La llegada de la vacuna contra la COVID-19 genera expectativa en la población e incluso muchos creen que es la solución a la pandemia. Sin embargo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue enfática al aclarar que la vacunación no puede provocar que la ciudadanía baje la guardia en cuanto a las medidas de prevención. Nos va a ayudar a atenuar, no a solucionar totalmente, pero sí a atenuar. No hay nada que solucione el hecho de que una persona no cumpla con las medidas, porque aún una persona vacunada no va a enfermar, pero puede llevar en su superficie el virus y puede pasarlo a otra persona en los contactos físicos. Ante las consultas reiteradas sobre una fecha definida para la llegada de las vacunas al Perú, la ministra de Salud solo ratificó que será durante este mes. Solo voy a decir una fecha, cuando la empresa que nos da la vacuna nos dé una fecha por escrito y nos diga que esa fecha va a llegar. En el contrato menciona que es en enero, en enero todavía tenemos varios días. Una vez que tengamos el documento por escrito donde diga exactamente tal fecha, les comunicaremos oportunamente esa fecha. Por otro lado, Pilar Mazzetti explicó por qué Lima Metropolitana no es considerada dentro de las zonas de riesgo muy alto de contagios, como sí lo es Lima Provincias. Lima, por ejemplo, tiene un tercio de los habitantes del país, Lima Metropolitana. Además, tiene habitualmente dos tercios de los pacientes, pero Lima tiene la oferta hospitalaria más grande y la mayor cantidad de equipos de ventilación asistida. La región Lima tiene hospitales mucho más pequeños, menos equipos de ventilación asistida y tiene toda la zona de altura donde movilizarse es más difícil. Por último, la ministra de Salud informó que se están distribuyendo ventiladores mecánicos en diferentes hospitales del Perú para afrontar la segunda ola de contagios, así como pruebas antígenas moleculares en el primer nivel de atención.